Estamos... Estamos... Yo tengo una hermana mesiza, así que siempre mis cumpleaños a lo largo de mi infancia fueron muy muy divertidos porque venían sus amigas, mis amigos, que eran todos, eran una buena banda en el jardín de mi casa y hacíamos juegos muy divertidos y los recuerdo con mucho mucho amor y mucha alegría. Y bueno, siempre eso significó, festejar mi cumpleaños siempre me encantó porque era un día muy especial para mí, que bueno, yo lo compartía con mi hermana, pero igual era muy lindo compartirlo con ella y me sentía muy especial. Y a medida que fuimos arrancando con Festejo Solidario, empezamos a investigar con psicólogas y viendo un poco más en profundidad qué era y qué significaba el festejo en la niñez. Y nos dimos cuenta de que es mucho más importante, no es solamente algo lindo o algo alegre, sino que es realmente algo que contribuye al desarrollo de esos chicos, a la personalidad de esos chicos, refuerza la autoestima de los chicos, favorece la noción del tiempo de año a año que van creciendo, van madurando, van teniendo ciertas responsabilidades, ciertas etapas que van dando de baja y otras cosas nuevas que aparecen. Y más que nada es una estimulación emocional y psicológica que es importantísima y que si no la tienen, y no lo digo yo, lo dice la OTSA, que es el Observatorio de la Deuda Social en Argentina, que es esto, lo toma como un indicador de desarrollo social. Como que si no está, entre muchas otras cosas, el niño ingresa al mundo en una posición de desventaja. Entonces es realmente importante lo que estamos haciendo, así que fue muy bueno ver eso cuando pusimos a investigar. Creo que nosotros, a ver, tuvimos la característica de que no fue un emprendimiento muy pensado o, sí, no fue muy pensado, no fue muy evaluado, no es que nos pusimos a pensar, che, hacemos una ONG, qué podemos hacer, preguntemos. No nos movimos mucho, sino que fue algo muy espontáneo, que como te digo, nació a partir del cumpleaños de Juan con una idea, lo hicimos y una vez que lo hicimos dijimos, che, esto está buenísimo, damos la vuelta y veamos y en base a que lo empezamos a hacer y a contar lo que estábamos haciendo y la repercusión que teníamos de la gente, de familia y amigos era, che, qué lindo lo que hacen, me encanta, métanle, métanle y de repente dijimos, che, a ver, con tantas buenas repercusiones que tuvimos, esto me parece que da para que siga creciendo, que lo sigamos haciendo y bueno, y ahí empezamos ya a tomarlo más como un emprendimiento, como un proyecto, como una posible ONG y así fue, que hicimos las redes sociales, una página web, empezamos a comunicarlo para tratar de conseguir más donaciones y con eso pagar las cosas que necesitábamos para los festejos y así fue creciendo y creciendo y bueno, hoy tenemos personería jurídica, tenemos un ingreso mensual de plata que nos permite, no sé, pagar un sueldo de la chica que hoy trabaja todos los días para esto y nada, la verdad que hace un año me decías esto y también te decía que era impensado, así que sí, estamos felices. La proyección para festejo, por lo menos para mí, no quiero hablar de parte de Joaquín, sí, es estar en todo el país, o sea, me encantaría que haya festejo en todas las provincias y que todos los chicos que hoy en día no pueden festejar lo hagan. Hacemos distintos tipos de festejos, ahora por ejemplo hacemos un festejo solidario versión navideña y vamos a hacer una entrega de regalos y va a ir un Papá Noel disfrazado y nada, pero no nos queremos tampoco alejar mucho de lo que nosotros hacemos que es festejar cumpleaños. Nosotros también tenemos una característica peculiar de que Joaquín y yo nos complementamos muy bien, eso medio por ahí como consejo de cualquier emprendedor que quiera arrancar algo, de buscar, si busca un socio, buscar a alguien que tenga las habilidades contrarias a las que tiene uno. Yo, por ejemplo, soy una persona que de números no sé un carajo, o sea, la realidad es que la parte financiera cero, pero tema de relaciones públicas, comunicación, contacto con empresas, comercial, toda esa parte la manejo muy bien y Joaquín todo lo contrario, o sea, números es un crack, la parte financiera es un genio y por ahí la otra parte sí está un poco menos desarrollada. Así que nos supimos complementar de un principio muy, muy bien, pero sí creo que nuestro mayor desafío por ahí en un momento fue, que creo que todas las ONGs la tienen, es la de los voluntarios, porque hay voluntarios que, bueno, vienen una vez, no les gustó o por ahí les gustó, pero no sé, gustos tan complicados con finales, entonces, nada, hay que mantener motivadas a las personas para que vengan, que se copen, puede pasar que estén motivadas e igual no pueden, entonces tenés que buscar otros, entonces es un desafío bastante grande de los voluntarios. Es agotador porque te chupan toda la energía y son dos, tres horas en las que estás a mil con los chicos que se te saltan jugando, corriendo de acá para allá, muchas veces con mucho calor, pero es muy lindo porque vas y das un poco y te recibís el triple, mostrás un poquito de amor y los chiquitos te lo devuelven en una cantidad increíble, inmensa, te vas con los chicos abrazándote y tirándote a agarrarte y abrazarte diciéndote por favor que no te vayas y con una sensación de que, de alegría, no sé, como que hiciste algo muy lindo y por ahí les cambiaste el día, la semana, el mes a esos chicos y es realmente muy lindo. ¡Gracias!